hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de cookies en php mi nombre es luis javier marquina me dedico a la enseñanza desde hace más de 15 años y en la actualidad soy profesor en ciclos formativos y bachilleratos de asignaturas como programación seguridad informática ofimática o diseño con photoshop vamos a empezar con nuestro vídeo sobre las cookies en php y lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es una cookie es una cookie es una información que se almacena en nuestro navegador dicho un poco más teórico sería un pequeño fragmento de texto que el sitio web envía el navegador eso que estamos guardando nos lo envía la página web que estamos visitando destacar que se almacenan en el ordenador del usuario por ejemplo las sesiones almacenan el servidor pero las cookies almacenan en nuestro equipo y para qué sirven pues permiten que estos sito web almacene información sobre nosotros para por ejemplo recordarnos el idioma si yo he accedido a una web que está en varios idiomas y he puesto que la quiero en español al día siguiente que entre pues ya se me cargará en español directamente para recordar credenciales por ejemplo o lo que todo el mundo sabemos y hemos oído que es para personalizar los anuncios si yo estoy buscando cosas sobre zapatillas pues luego me van a salir anuncios de zapatillas todos los navegadores comerciales permiten configurar ese comportamiento de las cookies y también permiten visualizarles lo vamos a ver ahora aquí tendríamos que definir lo que es una cookie de terceros si yo estoy visitando un sitio web en el que por ejemplo tengo el dedito de me gusta de facebook pero esa web no es facebook yo en realidad estoy como visitando internamente facebook así que facebook se le permite insertarme cookies ya sólo por detener el botón de me gusta en esa web que no es que no es facebook realmente vale eso sería un poco las cookies de terceros para verlo en nuestro navegador vendríamos a configuración privacidad y seguridad y aquí tenemos las cookies y otros datos del sitio esta es la configuración que yo le puedo dar a mi sitio si quiero permitir todas bloquearme las cookies de terceros en modo incógnito bloquear todas las cookies las puedo borrar o indicarle que las quiero borrar al salir y aquí veríamos todas las cookies y voy aquí a ver todas las cookies pues tendría información de cookies que se me han almacenado aquí con su valor quien me lo ha puesto cuando caduca pondría a eliminar las cookies o podría haber como hemos dicho información sobre cada una de ellas para crear cookies en php tenemos la función set cookie y es bastante importante aunque no obligatorio definir cuando expira esa cookie si yo no le doy un valor de expiración esa cookie nunca caducaría y se quedaría ahí por el fin de los días hasta que no la borre el usuario para ello y lo vamos a ver en el ejemplito vamos a utilizar la función time que me devuelve la hora actual en este caso por ejemplo estaría definiendo una expiración de dos minutos sería 60 segundos por dos de dos minutos para acceder a una cookie tenemos un array que es el array asociativo cookie y cómo sería esto en realidad si yo estoy haciendo una petición a un servidor ese servidor me devuelve la web y aparte me define unas cookies cuando yo vuelvo sobre ese servidor le estoy mandando al servidor las cookies por ejemplo si yo se me ha definido la cookie en español estaría mandando esa cookie para que el servidor sepa interpretarla y luego me daría una respuesta basada en esa cookie que yo le mandado si vamos a ver esto en un ejemplo real aquí tendría una cookie con la con la función set cookie el nombre de la cookie y un valor estaría creando la cookie no expira con valor 1 y no expira porque no le da una fecha de caducidad o un tiempo en el que caduque en cambio la segunda sería la cookie mi cookie la que estoy dando un valor de 2 estaría diciendo que caduca a los dos minutos vale sería la hora actual más 60 por 2 que serían 200 con esta instrucción pues si lo queréis probar podría mostrar esas dos cookies y aquí estaría haciendo un ejemplo un poquito más real no si estoy definiendo una cookie de idioma a español vale podría comprobar luego con la función y set si esa cookie está definida y si esa cookie es español y si es español pues aquí ya podría hacer lo que quiera simplemente en el ejemplo lo estoy haciendo es decirle que la web está en español y estoy sacando el valor de esa cookie pero lo que podría hacer de en un entorno real es redirigirle a la página en español si he comprobado que esa cookie es así luego para borrar las cookies tengo dos posibilidades una con anset en realidad si recargo el navegador no estaría borrando la cookie así que no es muy aconsejable hacerlo así y los programadores lo que hacemos es definir una fecha de caducidad pasada del tiempo pasado si le digo aquí time menos uno lo que estaría diciendo es que esa cookie ya ha caducado entonces se borraría automáticamente esa cookie ya no estaría disponible en las cookies que hemos visto en el navegador hasta aquí este vídeo sobre php espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre php haz clic en el botón y acceder a nuestro curso en open webinars